Escúchame, mis dedos son diez teclas de piano Si voy tocando cada luz la ciudad se apagará y seguirá encendiendo el cielo Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles Pero hace ya tiempo en tu planeta hallaron la clave para viajar más Tan vivido que la venabilidad del sonido y total solo nos separan cien mil años de luz Un que pueda recorrer el universo solo por recordarte Te espero aquí en la oscuridad Ah, que vuelvas cada noche de tu largo viaje Cerraré los ojos cuando tus dedos se abalancen Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles Pero hace ya tiempo en tu planeta hallaron la clave para viajar más Tan vivido que la venabilidad del sonido y total solo nos separan cien mil años de luz Siempre poco tiempo solo hasta que amanece Como el amor en cautividad no funciona a la vista de la gente Pero la gran nube Pero la gran nube ahora duerme Mi corazón y esta colina resplandecen Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles Pero hace ya tiempo en tu planeta hallaron la clave para viajar más rápido Que la venabilidad del sonido y total solo nos separan cien mil años de luz Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles Pero hace ya tiempo en tu planeta hallaron la clave para viajar más rápido que la venabilidad del sonido Y total solo nos separan cien mil años de luz Cien mil años de luz Cien mil años de luz ¡Gracias! Gracias Víctor Alvora